Es una burla para los peruanos, que estudiamos y nos matamos por lograr algo por el Perú. No falta educación, no realities ni ese tipo de cosas. ¿No lo ves como congresista? No, no, son sus ideas. Desde que se anunció que este muchacho de los realities podría lanzarse a la política, la polémica se encendió. Mario Hart del Águila no es solamente un personaje de farándula, también es ingeniero industrial y piloto de automovilismo. Principales características que destacan desde la tienda Prista. Algunas personas mediáticas están mejor conectados con algunos espacios juveniles. Y si bien es cierto que el señor Hart haya salido en estos realities, ahora está presentando una nueva imagen como empresario y trayendo su imagen como deportista, porque recordemos que él ha sido campeón de automovilismo. Romelia Paredes es candidata al Congreso, elegida en Asamblea de Delegados, y cuenta que los jóvenes en el partido tienen formación y en pocas palabras, dijo que si Hart llega a ser candidato, será bienvenido. Y nos decían, nosotros nos hemos formado en oratoria, en valores, en política. Consideran que este chico que está creando mucha polémica, ¿está realmente preparado para postular, está preparado para ocupar una curul? Mira, aquí hay algo importante. Una persona, tengo entendido que tiene su propia empresa, su propio negocio, y para que haya formado su propio negocio, yo creo que puede aconsejar, puede sumar a esta onda del emprendimiento peruano, ¿no? Apoyar a aquellos jóvenes con creatividad, con innovación, con propuestas. Hace unas horas, un diario local daba cuenta que la polémica postulación del piloto había sido descartada por el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén. Sin embargo, esto fue lo que dijo cuando se lo repreguntamos. La posibilidad de que este valioso joven deportista, empresario, pueda ser incorporado no está descartada. Hay un importante sector de compañeros que lo han propuesto, y eso se verá en los próximos días. Cuando me han hecho la pregunta, yo me he referido a la de los elegidos que hemos hecho. ¿Una mala interpretación? Así, claro, por supuesto, eso todavía no se ha definido, se va a ver mañana, ¿no? Fue Omar Quezada, secretario general del APRA, quien puso fin a las especulaciones, al asegurar que solo en los próximos días se sabrá si Mario Hart, el chico de los realities, postulará por Alianza Popular. No saben que somos Cal Paraval, Cal Paraval.